Y bien chicos y chicas ya sabéis que me gusta mucho informaros de las mejores promociones y en esta ocasión vamos con una de Sony y de Playstation Network porque Sony ha anunciado que vuelve la promoción esa promoción gracias a la cual por cada 50€ que recargamos en nuestro monedero de Playstation Network a través de Paypal nos regalan 10€ adicionales para gastar en la tienda digital de la compañía bueno, la promoción no tiene restricciones, es decir, si recargamos 100€ vamos a recibir 20 gratuitos y así continuamente, es una promoción válida hasta el próximo día 17 de abril es decir, quien se quiera ahorrar 10€ en un juego que realmente se quiera comprar en formato digital yo creo que es más que buena opción, así que mucha atención a esa tienda digital de Sony porque hasta el 17 de abril podréis obtener esa promoción Sony ha explicado también que los 10€ de regalo no se añaden automáticamente al monedero sino que recibiréis un email con el código de descarga con vuestro dinero extra en un periodo aproximado de entre 5 y 15 días así que que nadie se asuste si recarga el monedero y no recibe nada en el momento porque tardan entre 5 y 15 días, según indican en la nota de prensa estad pendientes a esa promoción porque la verdad es que por cada 50€ que te regalen 10€ esto es algo que está bastante bien, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!